Los fenómenos del mundo son bastantes y curiosos a la vez, pero al encontrar algo que no debería de estar en ese lugar nuestra mente se comienza a confundir y a buscar una respuesta a nuestra incógnita. Desde bastante pequeño me gustaba el hecho de salir a caminar por el bosque, sentir el viento o el olor a tierra siempre fueron de mis cosas favoritas de cada uno de esos paseos. Sabía reconocer algunos sonidos de animales para poder mantenerme seguro y en paz. Un día decidí salir a caminar por la tarde cuando había terminado de trabajar, estar tanto tiempo sentado me estaba incomodando y necesitaba poder moverme por lo que revise la hora y me aliste para salir, llené una botella con agua y me cambié de ropa. En una mochila pequeña guardé mi celular y mis llaves más mi botella de agua por lo que me dispuse a salir. No muy lejos de donde vivía había una montaña donde me gustaba caminar y relajarme por lo que aventuré y comencé a caminar. El aire estaba un poco más frío que de costumbre para ser verano pero decidí ver el lado positivo y continúe con mi caminata. Al pasar unos 15 minutos llegué a la montaña y recorrí una gran parte de esta, en cierto momento se comenzó a escuchar mucho escándalo por lo que pensé que podrían ser unos adolescentes que estuvieran de fiesta o algo, pensé en ir a llamarles la atención pero no me quería estresar de más por lo que solo lo dejé pasar, no pasaron ni 5 segundos de haber terminado de pensar eso cuando varios gritos se hicieron presentes en la zona sumado a eso un gran estruendo como el de una manada corriendo del pánico y efectivamente fue así, una manada de bisontes venía corriendo en mi dirección bastante asustados por lo que me hice a un lado del camino y trote a paso lento para no llamar su atención, pero para mi mala suerte al trotar mis llaves hicieron bastante escándalo y eso los asustó por lo que comenzaron a correr en mi dirección, el corazón me latía a mil por hora y la desesperación se hizo presente, trate de buscar un lugar alto donde pudiera treparme para no ser alcanzado por los grandes herbívoros, por el rabillo del ojo a unos 15 metros vi unas escaleras por lo que simplemente corrí en su dirección y subí sus escalones, al llegar al penúltimo escalón gire la cabeza para ver a los bisontes pero estos se veían aterrados por la presencia de la escalera y en medio de la nada, al cabo de unos segundos se retiraron del lugar y yo por el simple morbo quise observar el final de la escalera, subí mi pie sobre el último escalón y luego el otro para notar que al final de esta había algo similar a un cristal transparente, apoye la mano sobre esta cosa pero me dejó una gran quemadura, revise la palma de mi mano para ver cuán grave era la quemadura y quedé bastante impactado, pese a no sentir ni siquiera un hormigueo en mi mano, esta estaba casi sin piel, al ver caer un par de gotas de sangre sobre el último escalón vi algo similar a unas raíces que estaban bebiéndola y así el cristal tomó un color carmesí, no quise seguir investigando por lo me decidí a bajar para ir a un hospital pero esas raíces se habían enredado en mis piernas haciéndome caer para en los escalones para así luego arrastrarme hasta el cristal donde comencé a ser quemado y absorbido vivo